Chicos, muy pero muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión les traigo un video donde voy a abrir un representante del VoxDraw Leyendas. En el día de hoy he publicado en Insta de ponchar la tercer pelota negra. Bueno, yo ya he sacado dos balones negros. No fueron leyendas, pero bueno, acá acabo de conseguir unas monedas. Así que voy a intentarlo nuevamente. Felicitaciones a todas aquellas personas que en el día de hoy han sacado leyendas. Adriano, y bueno, todos los que están ahí. Así que felicitaciones a todos los que hicieron caso. Y te animo a que te sumes a la red social también, así no te perdés ninguna de las informaciones. Bueno chicos, vamos a abrirlo. Esperemos que funcione. Vamos. Ponchar la tercer pelota, vamos. Una, dos. Tiene que caer en oro, vamos. Negro, bien, viene. ¿Quién es? Douglas Costa. Y no me quiere dar leyenda, es que bárbaro, amigo. Pero bueno. Como verán, funciona. Con este video me despido. Le doy los créditos a Gleycard. Dado que un suscriptor de él fue el que descubrió este método. No sé si esa persona me sigue. Pero bueno. Genio, dáselo vos de mi parte. Y ustedes chicos, sigan en Instan. Ahora ahí, a continuación, les voy a dejar para que ustedes me sigan. Un abrazo bien grande. Chau, chau.